El director general del Colegio de Bachilleres en Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo, dijo que como en algunos planteles de Acapulco, en Cihuatanejo, particularmente en la comunidad Vallecitos de Zaragoza, es necesario un dispositivo especial de seguridad. En entrevista, Alvarado Arroyo expresó que la situación en esa zona es complicada y debe reforzarse la estrategia de seguridad para garantizar que no haya ningún riesgo y sobre todo que haya normalidad, pues han emigrado un importante número de estudiantes. Pues sí, se requiere el reforzamiento de la estrategia de seguridad para garantizar que no haya ningún riesgo y que haya protección y sobre todo que haya normalidad en las escuelas. Sí, Vallecitos de Zaragoza ha habido una fuerte migración de nuestros propios estudiantes, algunos de ellos están en el Covach de Cihuatanejo estudiando de manera provisional. El representante del Covach dijo que en el puerto solicitó pudiera incrementar algún dispositivo de seguridad, particularmente en el plantel Ruiz Cortines, para evitar cualquier riesgo y garantizar la seguridad a maestros, trabajadores y estudiantes. En el caso de Acapulco, sí, claro, estamos solicitando el reforzamiento policíaco en la zona de hospitales, en donde está el Colegio de Bachilleros Ruiz Cortines, para evitar cualquier tipo de riesgo y sobre todo para garantizar protección y seguridad a maestros, a trabajadores, a estudiantes de cara a los pagos de fin de año que vienen en unos días. Fermín Alvarado dijo que al día de hoy hay saldo blanco en los 114 planteles del Colegio de Bachilleros en toda la entidad, gracias a la intervención de las corporaciones que integran el Grupo de Coordinación Guerrero. Al día de hoy, y gracias a Dios, y gracias al apoyo también del Grupo de Coordinación Guerrero, que coordina el gobernador Héctor Astudillo con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional y con las distintas corporaciones policíacas podemos decir que hay un saldo blanco en los 114 planteles del Colegio de Bachilleros de Guerrero. Finalmente, expresó que toda la plantilla laboral del Covach debe estar tranquila, pues gracias a la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, el pago de aguinaldos está garantizado. Gracias a la gestión del gobernador Héctor Astudillo podemos decir que están garantizados los pagos de fin de año para todas y todos los trabajadores del Colegio de Bachilleros. Isaac Castillo, Meganoticias.